Ahora es el turno de España, ahí las tienen ya preparadas. Vamos a recordar ese fantástico ejercicio, ese Stairway to Heaven de Led Zeppelin, esa escalera al cielo que le ha valido a España la única medalla de oro que tiene en la historia de los campeonatos del mundo. La logró en Roma, es el mismo ejercicio, de ahí sus bagueñadores tan roqueros. España que desde el año 2003 que se subió al medallero, acumula ya 24 medallas en campeonatos del mundo, casi nada. Y esta mujer, Andrea, que está ejerciendo hoy de solista en esta coreografía, va a buscar su decimoquinta medalla en los campeonatos. Mucha suerte a España, vamos a ver con un poquito más de la preliminar de puntuación, adelantamos a China. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!